Ahora ve la cantidad de problemas que están teniendo los gobernadores por no haber aceptado el capítulo 4. Motivo por lo cual ahora ellos mismos piden una nueva ley bases que incluya el capítulo 4 para justamente arreglar lo que nosotros de origen le quisimos ayudar a arreglar y que ellos se abusaron y ahora entendieron cómo funciona. Pero en el medio perdimos tiempo. Usted en la campaña habló de dolarizar la economía o permitir una competencia de monedas para terminar con esta inflación histórica de la Argentina. ¿Es una meta realizable eso antes de las elecciones intermedias del año que viene? La realidad es que nosotros estrictamente no hemos hablado de dolarización, nosotros hemos hablado siempre de competencia de monedas. Y en esa competencia de monedas es muy probable que si se llega a imponer una moneda, la moneda que se va a imponer, por las preferencias de los argentinos, es muy probable que sea el dólar. Por eso se habló de dolarización. Pero en realidad nosotros siempre hablamos de competencia de monedas. Porque supongamos que nosotros estamos en el negocio petrolero. ¿Por qué vamos a usar dólares? Trabajemos con el WTI. O está usted en el negocio del gas, trabaja con el BTU. O usted tiene campos y hace soja. Trabajamos con el precio de la soja en Chicago. ¿Para qué estar teniendo problemas con los precios si nos podemos cubrir de manera pura y directa con eso? Lo que nosotros sí tenemos en mente es terminar con el Banco Central, que es un mecanismo de estafa. Es probablemente uno de los mecanismos por los cuales los políticos estafan a los ciudadanos de la manera más grosera y violenta. Y eso es un objetivo. Lo que sucede es que para llegar a eso, primero hay que hacer varias reformas. Entre ellas, la reforma al sistema financiero, la cual estamos trabajando en armar esa reforma al sistema financiero. ¿Pero es una meta realizable antes de las elecciones del año que viene? No creo que lleguemos para las elecciones del año que viene. Pero la meta como tal existe porque una de las cosas que sucede es que nosotros podemos hacer todas las reformas que sean. Pero si usted deja vivo el Banco Central, los delincuentes de la política, tarde o temprano, van a querer usarlo para estafar a la población. Entonces, me parece que la única forma de evitar que el Banco Central estafe a los ciudadanos honestos es directamente eliminando el Banco Central. De hecho, el Banco Central como institución es una institución bastante nueva. Le cuento algo. Argentina tiene Banco Central desde 1935 y no tenía Banco Central y había llegado a ser una potencia mundial. O sea, por lo tanto, no es una cuestión de que usted para desarrollarse necesita el Banco Central. En realidad, la moneda es un invento del sector privado para resolver el problema de la doble coincidencia y el problema de la indivisibilidad. Pero el mundo encontró otras formas de usar monedas distintas. Por lo tanto, digamos, ¿quién soy yo para empoderarle a la gente qué moneda usar? Presidente, usted tiene una gran oposición de lo que usted llama la casta, los kirchneristas y muchos otros en el Congreso que le han parado muchas de sus propuestas de reformas económicas, a pesar de que ganó las elecciones con cuánto, 11, 12% de ventaja. 56% de los votos, 12% de diferencia. Pero le están parando sus propuestas en el Congreso. ¿Qué le dice usted a quienes dicen que usted es demasiado confrontacional, que se pelea con todos, que se pelea hasta con algunos que podrían apoyarlo y que eso le está restando algunos votos? No, eso es falso. Eso es falso. El problema es que la casta no quiere saber privilegios. Nosotros, en los primeros 30 días de gobierno, enviamos mil reformas estructurales. Un tercio vía el DNU y dos tercios vía la ley de bases. El DNU todavía sigue vigente. Es decir, hay algunas partes que están obstruidas por la justicia, pero el DNU sigue vigente a pesar del rechazo en la Cámara de Senadores, lo cual era esperable. Nosotros tenemos siete senadores y aún así conseguimos 25 votos, con lo cual no nos fue tan mal como algunos quieren vender, pero era un resultado esperable. Y en la Cámara de Diputados no está claro que el DNU no pueda resistirlo. O sea, nosotros creemos que hay más chances de que resista a que no resista. Pero al margen de eso, la ley de bases fue aprobada con 144 votos en la Cámara de Diputados. O sea, se ganó la elección, digamos, por paliza, le diría casi. Ahora, el punto es que el problema fue la discusión en particular. Que ahí, digamos, empezaron a degradar lo que era la ley, empezaron a tener algunas... Empezaron a defender los privilegios de las castas. La gente que en los últimos 20 años jamás se enteró que eran un fideicomiso, o en los últimos 30 años jamás se enteró que era un fideicomiso, ahora entendió que era un mecanismo por lo cual la política financiaba su gato sucio. Entonces ahí empezaron a quedar en evidencia los delincuentes de la política. Pero esto es muy importante. Por eso nosotros, al ver cómo estaban desguazando la ley, quitamos la ley del Congreso. De hecho, fue una decisión mía. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Porque alguien podría decir, uy, qué fracaso. De vuelta, no pudo pasar la ley. Yo diría todo lo contrario. Porque una de las cosas más maravillosas que ha estado pasando en este tiempo es algo que tiene que ver con el ordenamiento político de Argentina. Si yo a usted le hubiera dicho, vamos en menos de tres meses ordenar el espectro ideológico de la Argentina, usted me hubiera dicho, no, eso es imposible. Es imposible. Estando el peronismo en el medio, eso es imposible. Y, sin embargo, lo más interesante de lo que ha pasado con el DNU y lo que ha pasado con la ley Bases es que permitió ordenar el espectro ideológico. Permitió ver con claridad quiénes son los orcos, quiénes son los que están verdaderamente a favor del cambio y quiénes son los delincuentes que se disfrazan de agentes del cambio pero siguen siendo la misma política sucia y roñosa de siempre pero con buenos modales y lindas formas. ¿Quiénes son estos últimos? Bueno, los que entraron con los votos del cambio pero, sin embargo, votaron con los orcos. ¿Por ejemplo? Y en el Senado tiene el emblema de esto, es el señor Lustó, por ejemplo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con el presidente Javier Milen. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos en la Casa Rosada de Argentina con el presidente Javier Milen. Presidente, hablando de las fuerzas de seguridad y del ejército, un rumor recorriendo el internet es que usted estaría planeando un indulto para... Falso. Falso, ok. Próximo. No, digamos, nosotros estamos acostumbrados a que hagan correr mentiras sobre nosotros. Bueno, de hecho, lo padecimos... Se está hablando del indulto, ¿verdad? Exacto. Estamos hablando de lo mismo. Sí, sí, pero nosotros estamos acostumbrados a que se generan muchas noticias falsas. De hecho, el quiserismo tiene canales que se dedican a construir mentiras sobre nuestras cosas, pagan actores para que declaren peste sobre nosotros. Pero bueno, lo bueno de la tecnología y el avance es que casi se puede tener archivo instantáneo. Entonces, usted automáticamente identifica a los actores. Entonces, pero es una pelea ardua. Los quiseristas juegan muy, muy sucios. La canciller Mondino dijo hace pocas semanas de que podría haber activistas venezolanos, cubanos de otros países en las protestas antigubernamentales en Argentina. Y de hecho es así. ¿De dónde? Venezolanos, cubanos y chilenos. Disfrazados de fotógrafos. Había una cosa que era bastante interesante. Había una explosión fenomenal de cantidad de fotógrafos. Y sucede que esos fotógrafos eran los mismos fotógrafos que eran activistas de las actividades que hicieron en Chile. Es decir, esto, digamos, por eso la izquierda es mucho más peligrosa de lo que la gente... Pero ¿cómo saben que esos fotógrafos no eran fotógrafos? Porque eran activistas que estuvieron involucrados en los casos de Chile. Entonces, se escudan bajo las protecciones que tienen los periodistas para... o sea, se disfrazan de periodistas para hacer actos criminales. Presidente, abrimos un poco de política internacional. Usted ya, aunque lleva apenas tres meses en el gobierno, ha hecho varios viajes internacionales, se ha encontrado codeado con muchos presidentes del mundo. ¿Con quiénes sintió mayor afinidad? ¿De todos los presidentes y presidentas con los que se reunió? En general, en los viajes no hice reuniones bilaterales. Porque, le digo la verdad, la cantidad de reuniones bilaterales que me pedían era tanta que decirle que sí a alguien implicaba como un desplante con los otros. Para que se dé una idea, en Davos tenía cerca de 160 pedidos de reuniones bilaterales. Entonces, es como que se hacía un poco complejo. Entonces, tuve que priorizar dos casos muy puntuales. Uno fue el pedido de reunión bilateral por parte del Fondo Monetario Internacional, que la verdad que fue un placer la charla y poder conocer a la doctora Cristalina Giorgeva. Fue muy bueno, una gran experiencia. Y también, digamos, conocer, digamos, a Guita, ¿no? Que también me pareció formidable. Y después estuvimos reunidos acá, justamente en esta mesa estuvimos hablando con ella, que también me pareció fabulosa. Y la otra reunión que tuvimos fue con David Cameron, porque obviamente... Canciller de Gran Bretaña. Exactamente. Tenemos cuestiones que creo que vale la pena hablar y que son de mucha importancia para los dos países. Entonces, fue las únicas bilaterales que acepté, porque la verdad es que si no, era un problema en términos de agenda y en términos de que iba a terminar quedando mal. Con quien sí tuve reuniones bilaterales, así más estrechas, más cercanas, y que obviamente las disfruté enormemente, fue las reuniones con el presidente Israel Herzog y con el primer ministro Netanyahu, que de hecho, por ejemplo, con Netanyahu estuvimos hablando de Mises, de Hayek, de Rothbard, así que fue, digamos, o sea, fue una reunión verdaderamente hermosa la reunión con Vivi, fue genial, fue una reunión que la disfruté, pero muchísimo, muchísimo. O sea, no me imaginaba que iba a estar hablando con... Ahora le quiero preguntar después sobre Israel. Pero antes, la misma pregunta al revés. ¿Quiénes son los peores presidentes de América Latina? Bueno, sin dudas, los peores presidentes de América Latina, por escándalo, digamos, es lo que tiene que ver con la dictadura de Venezuela, con el comunismo que quiere impulsar en Colombia a Petro, o sea, con lo cual ahí tiene, o lo que tiene en Nicaragua, o lo que tiene en Cuba, eso es lo peor de todo, o sea, son verdaderamente, digamos, verdaderamente despreciables. Hace muy pocas horas, Argentina, junto con Perú, Uruguay, Costa Rica y tres o cuatro países más, sacaron un comunicado expresando su grave preocupación, creo que la palabra, por estas elecciones o pseudoelecciones, las llamo yo, en Venezuela. ¿Qué más pueden hacer los países de América Latina para tratar de impulsar la democracia en Venezuela? ¿Están contemplando algún tipo de sanciones diplomáticas o algo así? Por el momento, o sea, tenemos un avance en que están siendo condenadas, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en el gobierno anterior no hubieran condenado a ninguna de esas dictaduras. Entonces, en principio, nosotros hacemos una condena enfática, nosotros levantamos esas banderas en todos los lugares y, obviamente, que si habría que avanzar en sanciones, yo no tendría ningún tipo de problema. ¿Trataría de convencer a otros países de que adopten sanciones diplomáticas contra Venezuela? Sí, yo estaría dispuesto a hacerlo porque la carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba. O sea, entonces, después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos con el presidente de Argentina, Javier Milei. Seguimos desde la Casa Rosada, en Argentina, con el presidente Javier Milei. Presidente, México va a tener elecciones el 2 de junio. Tanto el presidente López Obrador como su candidata, Claudia Sheinbaum, han tenido palabras muy duras con usted. Es un halago. Es un halago. Digo, que un ignorante como López Obrador, hable mal de mí, me enaltece. Y que la candidata oficial, respaldada por el presidente López Obrador, diga que usted representa un retroceso en Argentina, ¿qué reacción le da? Bueno, digamos, hay que ver. Porque si lo bueno era el quicerismo, yo le cuento que en la década del 90, Argentina tenía un salario promedio de 1.800 dólares, que puesto en moneda de hoy serían 3.000 dólares. y hoy el salario promedio en Argentina es de 600 dólares. Estoy exagerando, es menos todavía. Quiere decir que el populismo que ellos tanto ponderan, este es el socialismo del siglo XXI, a los argentinos les costó 80% de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más del 50%. Argentina tiene más del 10% de indigentes, es decir, el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal en el campo del 70%, con lo cual el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos, hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. O sea, entonces, si, digamos, lo bueno es ir a ese modelo y el retroceso es ir al país, digamos, que pensado, al Verdi, y que con la constitución del 53 y modificada en el 60, cuando se incorpora a Buenos Aires, que hizo que en 35 años nos convirtiéramos en la primer potencia mundial, bueno, tiene un problema, digamos, con los números. Yo no sé si los socialistas odian más la evidencia empírica o el agua. ¿Usted tiene alguna referencia de Claudia Sheinbaum, alguna esperanza de que sea distinta, que se distancie de López Obrador o no? Yo no tengo que tener ninguna esperanza de nada. Y es un problema de los mexicanos si eligen a los socialistas. Es decir, me compadezco de aquel que tenga que padecer un régimen socialista. Presidente, hablemos del Papa. ¿Hay alguna posibilidad de que el Papa venga a Argentina este año o el próximo? Yo tuve una muy linda reunión con el Papa. Estuvimos reunidos por 70 minutos, lo cual, digamos, agradezco enormemente que haya tenido la deferencia de darme tanto tiempo. Yo lo que le señalé es que él iba a ser recibido con todos los honores de jefe de Estado, que iba a recibir los honores propios de ser el jefe espiritual de la Iglesia Católica, en especial siendo argentino un país católico. Pero esa decisión depende de él. Y además hay que tener en cuenta porque una visita de esas características para él va a tener una carga física muy importante. y si bien yo me ofrecí a acompañarlo y estar a su lado, casi le diría, casi como un bastón humano. Pero implica una carga física que él es quien debe decidir tomar esa decisión de enfrentar tanta carga física. Yo lo que estoy dispuesto es acompañarlo para que los argentinos tengan la felicidad de ver a su jefe espiritual. Pero yo lo que tengo que hacer es ofrecerle todas las garantías, toda la comodidad y saber que él sepa que yo voy a estar a su lado. Pero ya después la decisión queda en él, porque él sabe cómo se siente y me parece que uno no tiene que estar presionándolo para una situación, digamos, que va a ser muy, muy demandante en términos físicos. Por lo que interpreto sus palabras, no parece muy posible que venga este año o el próximo. Yo no digo que no sea posible, Andrés. Entonces, lo que digo es, hay que entender el tiempo, el lugar, hay que entender varias cosas y cómo él se sienta. Esto es fundamental. Entonces, la verdad, estaría buenísimo que se sienta bien y venga. Yo lo que tengo que hacer es darle todas las posibilidades para que él se sienta de manera maravillosa. De vuelta, hasta estoy dispuesto a ser su bastón humano, por decirlo de alguna manera, para que tenga idea de cómo estoy dispuesto a acompañarlo. Pero no hay que presionarlo ni empujarlo. Hay que permitir que él haga la evaluación de costos-beneficios, de tomar una decisión de hacer un viaje tan largo y tan demandante. Porque usted, ¿cómo cree que va a ser que venga acá? Pobre hombre, lo van a saturar de todo, pobre hombre. Entonces, hay que ser muy respetuoso de la decisión que él tome. Es decir, yo lo que tengo que hacer es darle todas las posibilidades para que él se sienta confortable y que él pueda elegir de la mejor manera. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con el presidente de Argentina, Javier Milay. Presidente, usted se encontró recientemente con el expresidente Trump y le dijo que ha sido un gran presidente, en sus palabras, y que espera que vuelva a ser un gran presidente. ¿No fue un error diplomático eso considerando que el actual presidente se está presentando para su reelección contra y Trump se está presentando contra él? ¿No fue un error diplomático eso? No, eso no es un error diplomático. Es un error creer que es un error diplomático. A ver. Le hago una pregunta. ¿Usted, dónde cree que ocurrió eso? En una conferencia del grupo conservador. ¿En qué lugar estrictamente? En Washington. En Washington, ¿no? Pero ¿en qué lugar? Ahí me mató. Ah. ¿En qué lugar? Bueno, esto es muy importante. Porque eso ocurrió cuando él salía de su ponencia y yo iba camino a la mía y nos encontramos detrás del escenario. O sea, con lo cual eso, digamos, en términos protocolarios no cuenta. Es algo, digo, fuera del protocolo. Es decir, sin embargo, digamos, más allá de eso, lo más importante es mi alineación con Estados Unidos. Independientemente que estén en el gobierno los demócratas o los republicanos. Más allá de mis preferencias. Digo, mis preferencias son públicas. ¿Sus preferencias que gane Trump? Mis preferencias siempre es, digamos, o sea, soy más afín a las ideas del partido republicano. Bueno, ese es el punto. Eso es cierto y eso es conocido. Pero mi prioridad es ser aliado de Estados Unidos. Es decir, mis aliados internacionales son Estados Unidos e Israel. Y en eso soy absolutamente consistente. Y por eso, digamos, nosotros tenemos excelentes relaciones con el gobierno de Biden. Sí, pero hay gente del gobierno de Biden que está bastante molesta con esto. Bueno, la vida. O sea, también podría haber gente de los republicanos que esté tan molesto porque, digamos, estuve con Blinken una hora y media de reunión. ¿Sí? Y no solo estuve con él, sino que participo en muchas actividades con el embajador Stanley. He sido recibido en la Casa Blanca sin haber asumido. Entonces, digo, no es que no tengo gestos. O sea, porque en realidad, como presidente de la Argentina, habiendo definido el lugar en el mundo donde quiero estar, mi aliado estratégico es Estados Unidos. Estén los demócratas o estén los republicanos. Más esa de mis preferencias. O sea, para pasar a otro tema, usted lo que está diciendo es que esto fue una cosa privada, no oficial. Claro, es no oficial. Presidente... De hecho, si usted se fija, están las computadoras, todo lo que es detrás del escenario. Presidente, usted estuvo recientemente en Israel. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones del presidente de Brasil, del presidente de Colombia y del presidente de Chile de que Israel está... de que la respuesta militar de Israel al ataque terrorista de Hamas es un genocidio? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Me parece condenable que hagan ese tipo de condenas. Una de las cosas que yo hice desde un primer momento fue repudiar el ataque terrorista del grupo terrorista Hamas. No solo eso, sino que además, obviamente manifesté mi solidaridad con Israel y una de las cosas que sostuve desde el primer momento es avalar el derecho a la legítima defensa de Israel. Es decir, Israel recibió un ataque brutal y este tipo de cosas requieren respuestas ejemplificadoras. Y de hecho, Israel todo lo que está haciendo, lo está haciendo dentro de las reglas de juego. Es decir, Israel no está cometiendo ni un solo exceso. Es decir, pese a los excesos cometidos por los terroristas de Hamas. Entonces, lo que pasa es que ahí hay una posición ideológica. No casualmente usted me está nombrando a todos socialistas. Es decir, los socialistas tienen doble vara. Si las dictaduras son socialistas, están bien. Las dictaduras están mal, sean de derecha, de izquierda, de lo que usted quiera. De arriba, de abajo, están mal. Ellos no. Si los dictadores son de ellos, están bien. Fíjese, el mejor ejemplo pasó recientemente, el 24 de marzo, acá, ¿no? Digo, la señora Estela Carlotto fue en el acto donde se repudia el golpe de Estado del 76. Pero al mismo tiempo pidió que se me voltee con un golpe de Estado a mí. Es decir, en realidad, digamos, para ellos, o sea, son muy democráticos cuando ellos están en el poder. Cuando ellos están y cometen excesos, no se condenan. Es decir, y cuando usted dice algo que no es lo que ellos piensan, lo tratan de violento. Son verdaderamente dictadores, son totalitarios. Es decir, entonces, la izquierda, en sus distintas versiones, es el cáncer de la humanidad. Pero, presidente, usted no está poniendo todos en la misma bolsa, porque, le doy un ejemplo. Yo coincido con usted, Maduro es un dictador, Díaz-Canel es un dictador. Pero ya, cuando hablamos de Petro, de Lula, son presidentes que nos pueden o no gustar, pero son electos democráticamente. Bueno, sí, obvio. Son electos democráticamente y mire cómo gobiernen las cosas que hacen, a ver si respetan las libertades individuales, o cada día avanzan más sobre los individuos, hacia soluciones más colectivistas. Porque eso es lo que hay que mirar. Y cuando usted mira eso, ve que cada vez avanzan más en la intervención, en el estado presente. Y eso, para aquellos que hemos leído, hemos tenido el privilegio y el honor de haber leído a Hayek en una de sus obras más conocidas, que es Camino de Servidumbre, sabemos en qué termina. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos con el presidente de Argentina, Javier Milei. Gracias.